Bueno, este es el capítulo 2 de aquí el amigo Marco López, aquí este, pues ya, aquí probando el equipo aquí de alta tecnología, puras cosas aquí, de lo más sofisticado de la época moderna, aquí va para los cielos, según él va para los cielos, pero se nos hace que debería ir a los infiernos, y este, aquí haciendo sus pruebas porque, ya este, ya quiere hacer más, este, una cosa más, una cosa más profesional, y pues este es el capítulo 2 y... Ahí después nos vemos, este, ahí después nos vemos en el próximo capítulo, y no se nos olvide visitarnos.